Bienvenidos a esta sección llamada Cápsulas de SACAF, en la que estaremos entrevistando especialistas que desarrollaron el protocolo que lleva por nombre, suministro de probióticos con el de Ravnosus y Belongu, evaluación de la mejoría de la sintomatología gastrointestinal urémica en pacientes de 30 a 70 años con tratamiento de hemodiálisis en la clínica Ceneto durante 1 a 120 días. Mi nombre es Carla Lujani, soy nutrióloga y asesor de nutrición del laboratorio de SACAF y tengo el honor de contar hoy con la presencia de la maestra en nutrición clínica, Yasmín Patricia García Estrada, que cuenta con 20 años de experiencia en el área de nutrición. Gracias Carla, gracias también a SACAF por invitarme para que hable un poquito acerca de lo que se trabajó, lo que hicimos en este protocolo. Ok, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Me gustaría que nos contara un poquito qué es un probiótico y qué es un prebiótico. Bien, un probiótico son bacterias virus que colonizan a diferentes partes del cuerpo, puede ser el colon, puede ser la boca, puede ser la vagina y que pertenecen a la microbiota natural de nuestro cuerpo, lo podemos encontrar en algunos alimentos y también en algunos suplementos. Los prebióticos son estas sustancias que son el alimento principal de nuestra microbiota, son lo que ayuda a que nuestra microbiota se haga más fuerte y pues ayudan a mantener ambos un buen estado de salud. A grandes rasgos, ¿qué podría decirnos que es un simbiótico? Bien, prácticamente un simbiótico es un producto que va a reunir un probiótico con un prebiótico, están enfocados principalmente al consumo de estos juntos para mejorar el estado de salud. En un paciente renal, ¿de qué manera podría ayudarle el consumo de un simbiótico? Bien, los pacientes renales son pacientes que pues tienen sumados muchas alteraciones, una de ellas son la uremia, lo que va a causar que tengan también ciertos problemas gastrointestinales a causa de esta, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarreas. Entonces, estos productos o estos simbióticos pueden ayudar a disminuir esa sintomatología. ¿En qué etapa de la enfermedad llegaría a recomendar el consumo de este tratamiento? En realidad, estos simbióticos se pueden tomar todo el tiempo, toda la vida. No es específicamente como en un paciente con enfermedad renal. Sin embargo, para ayudarle, sobre todo a todos estos malestares, pues se recomienda en una etapa donde ya la uremia es más elevada, de lo que hablamos de una etapa 3 a 4 o ya una falla renal o ya en una etapa de diálisis o diálisis en una terapia de sustitución. Ok. ¿Pueden contarnos un poquito sobre las complicaciones que el paciente renal llega a desarrollar durante la enfermedad? El riñón es un órgano blanco. Esto significa que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo. Por lo tanto, sus complicaciones al haber una falla renal son múltiples. Tenemos, pues, alteraciones de la presión arterial, de calcio, alteraciones con la hemoglobina. Hay un acúmulo de sustancias que se deben eliminar vía renal, como son todos estos productos asuados, como la urea, retinina. También vía renal se eliminan algunos otros excesos en nuestro cuerpo, como es el sodio, como es el potasio, como es el fósforo. Entonces, dentro de toda esta gama de problemas que se tienen cuando hay una enfermedad renal, pues, bueno, vamos a tener complicaciones de este tipo. Específicamente, nuestro protocolo se enfoca a las complicaciones gastrointestinales derivadas de un proceso inflamatorio por el acúmulo de asuados. Esta eliminación de toxinas o de sustancias asuadas, cuando se empieza a almacenar, pues, va a generar un estado urénico, lo que va a desencadenar cierta sintomatología gastrointestinal, como puede ser náuseas, vómito, diarreas, estreñimiento. Entonces, una de esas complicaciones pueden ser estas. No sé si ahora nos pueda contar un poquito sobre el objetivo de este protocolo. Bien, el objetivo fue evaluar la mejoría de sintomatología gastrointestinal derivada por las toxinas urénicas con la suplementación de un simbiótico de Ramosus y LOM. Se evaluó durante un periodo de cuatro meses y, pues, eso era identificar como esa mejoría. Para que el paciente pudiera entrar a este protocolo, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión que ustedes buscaron? Bien, el rango de edad fue amplio debido a que la población tenía un rango de edad amplio, entonces fue de 30 a 70 años, que el paciente tuviera por lo menos seis meses en terapia sustitutiva de hemodiálisis. Específicamente, buscamos que fuera en la clínica donde estábamos para tener un poquito más de antes de 20 sobre el paciente. Y, bueno, que tuviera movilidad propia, que no dependiera de una silla de ruedas o alguna dificultad para poder hacer las mediciones. Básicamente, eso fueron nuestros criterios de inclusión. Que me imagino que también en esta parte, en la que estaban en la misma clínica, les ayudó a tener como un mejor control, ¿no?, también con los pacientes. Mucho. Realmente fue, nuestra población estaba cautiva, nos veíamos, pues, bueno, el paciente acudía cada tercer día a la clínica durante todo el periodo de estudio. ¿Y con ellos cuál fue la dosis terapéutica que utilizaron? Se utilizaron dos cápsulas. Esto se le dio en ayunas. Cabe mencionar que algunos de estos pacientes requerían un poco de malestar con las dos cápsulas, por lo que a algunos se les disminuyó a una. Ok. ¿Cuáles fueron los síntomas que pudieron notar ustedes que estaban presentes antes de que iniciaran el tratamiento con un simbiótico y cuáles fueron los síntomas que vieron presentes al finalizarlo o que desaparecieron al terminar este protocolo? Bueno, muchos de estos pacientes referían, sí, poco apetito y esto podría derivarse porque presentaban ciertas náuseas de problemas gastrointestinales como diarreas o estreñimiento. Esto fue como lo que vimos al principio. Al final, lo que hubo mayor mejor y mayor resultado fue el estreñimiento dentro de estos malestares gastrointestinales. Entonces, también de forma indirecta, al evaluar el estado de nutrición dentro del estudio, pues nos dimos cuenta que también mejoró su apetito porque hubo una mejora dentro de sus niveles de albúmina y de, en general, su peso. Ok, perfecto. Si llegáramos a comparar un tratamiento de probióticos como más en general a comparación de un simbiótico que tiene cepas enfocadas al paciente renal, ¿cree que haga la diferencia? ¿Qué es lo que usted nos puede comentar sobre esta comparación? Hay literatura en donde ya nos hace referencias sobre estas cepas específicas, en la raumosus, sobre pacientes con enfermedad renal. Por eso también se decidió tomar este tipo de cepa porque ya hay literatura que nos refiere que sobre padecimientos en paciente renal tiene mejoría. A diferencia de otras cepas que podrían estar enfocadas, pues, a lo mejor ya en específico a colonientable, a diarreas idiopárticas y demás, pues, bueno, tomamos esa referencia en cuenta para decidir utilizar este simbiótico que, aparte de genera humosos, pues tiene el hilo. ¿Considera que este tratamiento de un suplemento a base de la raumosus, belomum y la inulina de agave puede llegar a ser la diferencia? Sí. Uno de los limitantes con los pacientes renales es el consumo de ciertos alimentos con la cantidad de potasio o de fósforo que pueden contener. Entonces, esto limita el consumo de esos prebióticos que se busca para la salud intestinal y debido a esto, pues, muchos pacientes dejan de comer mucho la verdura, la fruta, leguminosas. Entonces, tener una opción de suplementar estos prebióticos o estas sustancias, pues, es de mucha ayuda para los pacientes. Entonces, también hay que considerar que el hecho de que estos pacientes también tienen polifarmacia es un poco complicado el sumado a todo el número de pastillas que se están tomando, sumarle más pastillas. Sin embargo, bueno, hay buenas opciones ahora que pueden sustituir la presentación de pastillas que podrían ayudarles. También, como te decía, en el estudio vimos que al reducir también un poco la dosis, también hubo beneficios. Quizá no se, este, tendríamos que hablar de un estudio de caso, comparando uno que sí tomó dos, este, dos cápsulas al que tomó una, pero de forma general sí hubo mejoría en ambos casos. Entonces, pues, ahí también no veía, vería tanto problema con que fuera solamente una cápsula y no por al tanto. ¿Notó algún efecto secundario después de este tratamiento? Ah, efecto secundario adverso? Ajá. No, realmente no, solamente esa parte que algunos pacientes, no tengo el porcentaje específico, pero algunos pacientes sí nos refirieron malestares con el consumo de dos cápsulas, entonces se les redujo a una y no hubo mayor problema. Bueno, básicamente por el estar consumiendo mucha cantidad de pastillas. Igual, no sé si nos pueda como dar un pequeño resumen de los resultados que obtuvieron después de este protocolo, qué es lo que se lleva con todo este tratamiento que pudieron realizar. Bien, me gustaría mencionar que dentro de todo lo que evaluamos en el protocolo, no solamente evaluamos la parte de la sintomatología gastrointestinal, también hicimos una evaluación del estado de nutrición, lo medimos con una evaluación de desgaste proteico-energético. También medimos estudios de laboratorio, en donde checábamos albúmina, niveles de fósforo, potasio, obviamente los azuados. Entonces, dentro de todo esto que evaluamos, pues encontramos que los pacientes, si bien no fue tan significativo el resultado de la sintomatología gastrointestinal, salvo en diarrea, por ejemplo, en evacuaciones, porque perdón, como estreñimiento, sí vimos mejoría en su estado de nutrición general. Mejoró su nivel de albúmina, varios de estos pacientes ganaron peso a base de masa muscular, porque bueno, se ganó masa muscular, masa grasa. Y dentro de sus laboratorios también vimos que se mantuvieron niveles adecuados de azuados, de fósforo. Entonces, creo que en general vimos mucha mejoría en muchas otras cosas que a lo mejor no estaban dentro de nuestro objetivo evaluar, pero muy mejoría. ¿Cuál es la experiencia que se lleva de haber realizado este protocolo, de haber podido trabajar muy de la mano con DESACAF? ¿Qué es lo que se lleva para casa después de...? Para nuestro estudio fue muy grato encontrarnos con DESACAF. Nosotros se estaba buscando un simbiótico para trabajar específicamente con los pacientes. Se buscó opciones que no eran específicas para el paciente renal. Y llegamos a un producto que sí podría ser más específico. Entonces, pues sí, nos llevamos una grata respuesta con ustedes. Y creo que el resultado fue muy bueno en general. Qué bueno, qué bueno que tuvieron como demasiados resultados positivos, que pudieron también, pues, evaluar los resultados que da nuestro simbiótico. Nos han quedado claras todas las dudas que a lo mejor podíamos tener o que todas las personas que nos van a ver tendrían. Nosotros esperamos que ellos también se animen en un momento tener este tratamiento en sus pacientes, ¿no? O sea, ya dándoles como este sustento para que se sientan como más tranquilos al recomendarlo en la población que ellos llegan a consultar, tanto nutriólogos como nefrólogos, como en general los especialistas de la salud. Bueno, pues ha sido un placer enorme haber podido contar con su presencia hoy aquí. No están las otras nutriólogas que también participaron en el protocolo, pero nosotros estamos muy agradecidos por haber tenido, pues, esa confianza, ¿no? Esperamos que más adelante podamos seguir trabajando y manejamos otros suplementos que también nos gustaría mucho que llegaran a utilizar en algún otro protocolo. Muchas gracias. Sí.